En este vídeo, vamos a ver los kilómetros que puede alcanzar los modelos Renault en su gama 100% eléctrica. Repasaremos su autonomía eléctrica en circulación urbana y mixta, según los datos técnicos que ofrece la marca en su web. Los valores ofrecidos por la marca son mediciones según el protocolo WLTP. Esos valores no son exactos en nuestra conducción diaria, ya que el consumo de la batería se ve afectado por la temperatura, el equipamiento eléctrico y el modo de conducción. Comenzaremos el ranking de menor a mayor autonomía. El Renault Twizy es el vehículo urbano más pequeño de la gama. Con su pequeña batería de 6,1 kWh, alcanza los 100 km en su versión menos potente de 5 caballos. La autonomía eléctrica llega a los 204 km en la furgoneta comercial Renault Master E-Tech, con la nueva batería de 52 kWh. El Renault Twingo, con su batería de 22 kWh, puede llegar a alcanzar 190 km en conducción mixta y 270 km en urbana. Hasta 285 km en conducción urbana y extraurbana tiene de autonomía la Renault Kangoo. En cambio, la versión furgón de Kangoo, ofrece hasta 300 km de autonomía con la misma batería de 45 kWh. Se mejora la autonomía hasta 390 km en conducción mixta en Renault Zoe, con su nueva batería de 52 kWh y en sus dos versiones de potencia 110 y 135 caballos. Y por último, la mayor autonomía la ofrece el Renault Megane eléctrico E-Tech, con su batería de 60 kWh. Con valores de hasta 454 km en su versión de 220 caballos y con 470 km en su versión aumentada denominada Extended Range. A continuación, lo vemos mejor a modo de resumen. En próximos vídeos hablaremos sobre la batería de tracción y las estaciones de carga. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal!